¿Qué es la experiencia de cliente? Pero más allá de eso, se basa también en entregar la rentabilidad en nuestra compañía, porque tanto la consolidación de nuestros clientes, de nuestra cartera actual de clientes, como la captación de nuevos clientes, la consolidación de las nuevas ventas, pasa por una experiencia excelente. ¿Qué es la experiencia de cliente? Al final, en Securitas Direct, este reconocimiento, este premio, es una muestra, un agradecimiento, representa muchísimo para nosotros, porque nos dice que estamos trabajando de la forma correcta. Y que todo ese esfuerzo que estamos dando para conseguir nuestra misión, que es personas que protegen de personas, se entrega al fin y al cabo. Lo que nos hace realmente especiales no es solo la tecnología, no es solo nuestro liderazgo, sino las personas. Y por las personas nos referimos a nuestros colaboradores, que tienen un rol clave dentro de la compañía. Al final son los que entregan el servicio. Y por eso hemos diseñado un plan completo, por el que pasa cada colaborador, en el que le vamos haciendo experimentar todo el viaje del cliente. Le damos a conocer los aspectos más relevantes de la experiencia de cliente. Y también les reconocemos sus grandes logros de cara al cliente, los que entregan la mejor experiencia de cliente.